24 entidades sociales de la provincia integran desde hoy el Consejo Social Provincial, un compromiso incluido en el plan de mandato URENSE 15-19, que pretende crear un nuevo espacio de trabajo colaborativo con las entidades sociales. Tendrá tres ejes de actuación, participación, visibilidad y transformación. Como primera medida, Manuel Baltar anunció que se establecerá una mesa de trabajo para elaborar unos criterios participativos de reparto económico y valoración para la distribución de las ayudas en este ámbito. La semana que viene tendrá lugar la reunión en la que los técnicos de las entidades fijarán los nuevos criterios de reparto participativo de las ayudas de 2017. En el mes de marzo, además, tendrá lugar el primer foro social provincial, un encuentro que tendrá carácter anual.